Ok, creo que oficialmente esta película tiene más giros de tuerca que toda, 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 toda la filmografía del señor M. Night Shyamalan. Cinefilos, hablemos el día de hoy de esta cinta llamada... Argyle. Cinefilos y cinefilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gai Mesa con Z, sí, siempre soy la misma en este canal. Pero bueno, vale la pena presentarse otra vez por si es que hay nuevos visitantes en este canal. Si tú eres uno de ellos, espero que disfrutes este video y el resto del contenido que puedes encontrar en Fuera de Foco. Opiniones de películas, noticias, entrevistas, análisis de varias cosas, todo relacionado con el mundo, el cine y la televisión y mucho más. Así que mucho gusto. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. A ver, yo soy muy consciente y sé que esta película está recibiendo bastante pudrimiento por parte de la crítica. Una reacción ahí medio mezclada por parte de la audiencia, pero a mí lo que me interesa es la opinión de ustedes, los cinefilos de Fuera de Foco. Así que sí, se dieron la oportunidad de ver esta película en el cine, por favor díganme qué tal les pareció. Sobre todo si eran fanáticos de la filmografía de este director Matthew Bond. Cualquiera que sea tu opinión más sincera, por favor déjala aquí abajo en los comentarios, que como siempre los estaré leyendo. Y bueno, precisamente hablando de Matthew Bond, definitivamente él es un director que se ha caracterizado por tener un estilo irreverente, fresco y sumamente dinámico en sus películas. Cintas como Kikaz y Kingsman son el ejemplo perfecto de ello. Ambos de hecho con protagonistas que aparentemente eran comunes, pero que abren una puerta hacia un mundo sumamente alocado. Y esa premisa o esa situación con los protagonistas realmente no cambia tanto para esta película de Argyle. Ya que aquí conoceremos a Ellie Conway, una popular escritora de novelas de espías que pronto descubre que espías de la vida real la están buscando. ¿Por qué? Bueno, esto porque al parecer sus libros están revelando secretos que ponen en jaque a verdaderas empresas de espionaje secreto. Arranquemos muy rápido la bandita. Esta película definitivamente no está a la altura de los trabajos anteriores del director. Ya que si bien a mí me parece que tiene una idea y una premisa bastante interesante, el resultado no es tan divertido como lo pudo haber sido. Ya tuve la oportunidad de ver esta película dos veces y debo de confesar que me gustó más la primera vez. Esto sobre todo por los giros y los diferentes elementos sorpresa que contiene. Obviamente la primera vez fue como ¡Uy! Eso no lo vi venir. Y la segunda vez pues ya lo voy a venir, así que me pude enfocar más bien como en el desarrollo de la historia como tal. Y precisamente en una segunda vista, ya dejando de lado ese asombro inicial, pues la realidad es que Argyle es una cinta que se desarrolla con poca gracia. Pero, hay que decirlo, que logra sostenerse gracias al carisma de sus protagonistas, Bryce Dallas Howard y Sam Rockwell. Y verán, para mí hay... ¡Hola, bienvenida pequeña! ¡Oh! La atrapé en el aire. Yo también soy como Eli Kong, güey. Miren, para mí de una manera bien clara hay principalmente tres cosas que se pudieron haber explorado y explotado muchísimo más. La primera son las secuencias de acción. Y es que con sus películas anteriores, Matthew Bong nos tenía acostumbrados a escenas de acción con un estilo bien llamativo. Definitivamente la mayoría de estas secuencias tenían como el estilo o el toque autoral del director. Y aunque acá buscó hacer una película PG-13, lo que implica quitar mucha sangre, eso pues no tendría que haber significado que las secuencias de acción fueran tan simplonas. Por ejemplo, se me vino a la mente Tren Bala, que es una película que disfruté bastante, pero que siento que no llegó a aprovechar del todo su potencial. Sin embargo, las escenas de acción en esos vagones eran alucinantes. Y acá, por el contrario, las escenas de acción, la mayoría que se desarrollan en los dos primeros actos de la película, realmente me parecieron sumamente convencionales. Y fíjense, algo que particularmente me llamó la atención fue que tenemos las secuencias de acción, ¿no? Como pa, 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 patada, tapa, brinca y luego acaba la escena. Y la mayoría de las veces, justo cuando termina la escena, se ve una intención bien clara de decirle al espectador como ¡Wow! ¿Viste eso? Estuvo increíble, ¿no? Pero pues, la verdad es que no. Y por otro lado, en el afán de sí querer encontrar un estilo particular para esta película, hay momentos en los que se entrelaza la ficción y la realidad. Particularmente con el personaje de Henry Cavill y el de Sam Rockwell. Es decir, la escritora está viendo a Sam Rockwell y lo fumes Henry Cavill y lo fumes Sam Rockwell. Como que hacen un juego, una dinámica con esta situación. Y aunque en idea, pues suena bastante bien, la realidad es que este ir y venir, ir y venir, ir y venir, llega a fastidiar. Y creo que es una propuesta que se gasta muy rápido. Eso sí, para mí, dos de las últimas secuencias de acción, ya como de las últimas que pasan en la película, me encantaron. Realmente me parecieron sumamente geniales y divertidas. Y me llamó la atención porque he escuchado a varias personas que fue en esos momentos cuando se bajaron del tren. Cuando dijeron, ¡Ay, esto ya está muy ridículo! ¡No me gustó para nada! ¡Qué chafa! Estuvo esa escena de acción. Y para mí fue completamente lo contrario. Preferí esas en lugar de las anteriores, pero por mucho. Y es que lo que particularmente me gustaba de esas escenas extremas es que precisamente llevaban el absurdo a un nivel como ya mucho más extremo. Lo cual me lleva al siguiente punto, el número dos, que es tal cual el nivel de absurdo. Y es que, a ver, la premisa de esta película es sumamente absurda. Y creo que si todo el desarrollo se hubiera asumido como tal, hubiéramos tenido un resultado mucho más exitosos. En donde la exageración y el absurdo fueran mejor recibidos en esta película. Y a ver, no quiero decir que no haya muchas cosas disparatadas en esta película. Sí que las hay. Pero la mayoría del tiempo se enmarcan fuera de un absurdo. Y más bien solo las vemos en el contexto, pues, de una escena de acción divertida. Pero, pues, no termina ni siendo tan divertida ni tan absurda. Y el tercer punto es la historia de espías. A ver, creo que todos conocemos ya los clichés y convenciones de este tipo de películas. Agentes secretos contra corporaciones clandestinas malvadas. Y la idea de encontrar o recuperar un objeto o una pieza de información antes de que sea demasiado tarde y todo colapse. Bueno, eso que hemos visto un millón de veces acá básicamente es lo mismo. Lo cual no tiene nada de malo, pero sí es llevado a cabo de una manera demasiado convencional. Y es curioso porque la cinta, en teoría, tiene un mundo ficticio que es sumamente caricaturesco. Y en donde Henry Cavill tiene pelo de esventura, pero como cuadrado. Pero el mundo real, lo que tendría que ser como contrastante y diferente, no se siente tan diferente. Se siente como muy parecido. Y aunque hay una especie de justificación para esto en la trama, el hecho de que todo sea tan caricaturesco, creo que le llega a restar emoción a la misión en sí. Y es que, en efecto, la misión espía tal cual no es lo más importante en la película. Sino el descubrir por qué están detrás de Ellie Conway. Pero una vez que esa situación ya se resuelve, todo lo que sigue ya no es tan interesante porque no se le construyó una trama más llamativa. A ver, es entretenido, pero sin tener su sello especial. Y también quiero mencionar, habiéndola visto dos veces, que la verdad noté varias inconsistencias e incongruencias en la trama. Detalles que ya no hacen sentido una vez que ya sabes qué es lo que va a pasar. Pero ¿saben qué? Algo que sí amé de verdad con locura y pasión, se me pegué en el pecho, fue a Bryce Dallas Howard como este personaje de Ellie Conway. De verdad, yo nunca había visto a esta actriz brillar tanto como lo hace en esta película. Ni siquiera en Jurassic World o en Black Mirror. Aquí ella es sumamente convincente en su personaje y genera una empatía bien bonita al tener a esta chica completamente desorientada que es arrastrada a situaciones en las que ella no pidió estar. Como cuando tu ex te arrastró a ese cumpleaños y ese bautizo horroroso. Lo siento por ti. Por otro lado, Sam Rockwell es súper carismático con esta personalidad tan despreocupada, tan relajada que tiene. Y el resto del elenco también lo hace bastante bien. A nivel personal fueron esta pareja, dos escenas de acción súper absurdas del final y el gato, menos cuando está animado en CGI que se ve espantoso, las que fueron mis cosas favoritas de esta película. También eso sí, siento que la película dura más de lo que necesitaba. O sea, sí al final se siente como que ya sobra demasiado una última secuencia y llega a sentirse por lo mismo al final un tanto cansado y redundante. Finalmente, cinéfilos y cinéfilas, la verdad es que me gustan bastante las películas de este director y con esta la verdad es que me divertí. Particularmente la primera vez que la vi. Me encantó el personaje de Ellie, pero la verdad es que la película no logra aterrizar de lleno todas las ideas que tiene y se queda como en un limbo bastante extraño. Yo por eso a esta película le doy 12 estrellas y media de 5. Si a ti te gustan las historias de una ficción adentro de otra ficción, te recomiendo la película Stranger Than Fiction o por supuesto el clásico precioso de culto The Truman Show. Muchas gracias por ver esta opinión. Te recuerdo que puedes seguirme en mi cuenta de Instagram que es donde tengo un chat privado con ustedes los cinéfilos. Ahí lo puedes encontrar en mi perfil. Y también te recuerdo que diariamente estamos actualizando noticias, artículos y demás en fueradefoco.com.mx. Muchas gracias por ver este video. Las gatas no sé dónde se fueron, pero mi nombre es Gaby Mesa con Z. Otra vez, claro que sí. Adiós. ¡Ahí estás!